Muy bien, y la semana pasada estuvimos hablando de esto que iba a suceder, que sucedió de hecho el 9 de junio, Revelares dio a conocer los resultados del primer relevamiento de personas en situación de calle de la ciudad de Salta. Y estamos en comunicación telefónica en este momento con una de las involucradas en toda esta cuestión, que no solamente está involucrada con lo que es el censo de Revelares y demás, sino que está 100% trabajando con las personas en situación de calle. Me refiero a Florencia Todres, una de las responsables en Salta de Fundación Manos Abiertas. Flor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Pablo Martearena, Matías Fusete y Macarena Líaz, y te saludan. Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Bien, bien, Flor, y bueno, expectantes, porque precisamente el fin de semana pasado prácticamente ya se dio a conocer, ¿no?, este resultado de Revelares. Y la pregunta del millón es, ¿cuál fue el resultado? Bueno, resultados varios porque es un estudio de percepción de la gente en situación de calle sobre sí misma, no es solamente hablar de la cantidad, se han relevado 131 casos en total, pero no es solamente la cantidad, sino qué es lo que a ellos les está pasando en la situación de calle, en qué momento han caído en esa situación y demás. Y entre los datos más alarmantes encontramos que el 36% de esta población está hace menos de tres años, y de ese 36 al 20, hace menos de seis meses. También, Flor, algo que llama la atención de esto, ¿no? Hay un 2% de personas en situación de calle que dicen que viven allí por elección propia, ¿es así? A ver, es así, no tan así, también tenés que tener en cuenta que dentro de esos porcentajes tenés un 13% de personas con algún tipo de discapacidad o problemas psiquiátricos. Digamos, hay gente, ahora no me acuerdo del porcentaje exacto, pero es un número bastante alto también de gente que está hace más de 10 años, gente que está hace 30 años viviendo en la calle. Entonces, una persona que está hace 30 años viviendo en la calle difícilmente salga de esta situación, entonces ya pasa a ser una elección, por así decirlo. Claro, claro. En lo que sí estaba como que se marcaba, digamos, es que la calle es un lugar a veces menos violento para ellos que las mismas casas donde vivían, o su familia, digamos, gente que casi la mitad de ellos recibió maltrato en su niñez, o de haber sido criados los golpes, como dicen ellos mismos. Entonces, bueno, también eso tiene sus secuelas y una de las principales causas es la desvinculación familiar y los aspectos laborales y consumo de sustancias, ¿no es cierto? Bien. Serían las tres causas más importantes por las cuales la gente, ellos dicen estar en esta situación. Perfecto. Ahora, Flor, para la gente que de repente se está desayunando con esto, sería interesante, ya conocemos qué es Fundación Manos Abiertas, conocemos perfectamente el trabajo que ustedes realizan, ¿no? Las casas que tienen aquí en nuestra provincia, a nivel nacional también, pero Revelares. Revelares es una alianza de organizaciones, ¿verdad? Así es. Nos juntamos con Fundación Marcán y Acción Pública Ciudadana y entre los tres, como quien dice, empezar a pechar por poner un poco más el tema, digamos, juntos hicimos este relevamiento. El relevamiento no es de Manos Abiertas, sino de Revelares. Y la iniciativa desde Revelares es de reunir a las organizaciones y a los grupos informales también que quieren abordar este tema y de repente no saben cómo hacerlo o necesitamos compartirnos datos. Entonces, el compartirnos esos datos también es parte desde Revelares, digamos. La información fue construida desde ese espacio y la verdad es que se están generando un montón de cosas muy lindas. De hecho, hace dos semanas tuvimos reunión con concejales de Chicoana, de La Viña y de Cerrillos también nos han convocado porque también quieren replicar esta modalidad de relevamiento en sus localidades, los concejales, y ver de qué forma sea solución. Todavía, digamos, uno dice la noticia de 131 personas. Además, cabe destacar que estas 131 son personas que deambulan, que no tienen, digamos, ni un toldo, ni una ranquería. Nada, nada. Nada, nada, digamos. No estamos incluyendo toda esa población que aumentaría una barbaridad al mundo, ¿no? Seguro, seguro. Entonces, siendo una población como quien dice finita y estando localizada y demás, como se hizo en este estudio, se puede brindar asistencia y solucionarlo dentro de todo bien. Y, obviamente, necesitamos el compromiso, no solo de las organizaciones sociales y de los vecinos, sino también del Estado. Claro. Y algo sumamente destacable, Florencia, es que el primer informe que se hace, ¿no?, tiene un contorno en el apoyo de lo que es la Unión Europea y de Aliar. Esto no es que solamente es un informe que se hizo con las tres instituciones y trabajamos todos juntos, sino que viene un apoyo sumamente importante a nivel internacional. Sí, de hecho, esta mañana estábamos reunidos con la gente de Aliar, que son localmente los que están representando a la Unión Europea, pero también nos han venido a supervisar gente, digamos, los fondos para bancar, como quien dice, los gastos operativos y la investigadora y demás, surgen de la Unión Europea. Fue la presentación de este proyecto. Sí. Bueno, accedieron a aquel interesante, aquel innovador, porque además no hay un tipo de reglamento idéntico a nivel país. Ajá. Es la primera vez que se hace. Si bien en Buenos Aires tienen datos estimativos y demás, no con este nivel de profundidad de encuesta, por así decirlo. Seguro. Así que, nada, tenemos datos súper valiosos, pero la cuestión no es solamente construir los datos, sino ponerlos a trabajar. Exacto. Florencia, ¿cómo te va? Pablo Marti Arena habla. Buenas tardes. Bien, un gusto. Primero, obviamente, felicitaros por el trabajo que están haciendo, es muy interesante. Inclusive, como usuario de lo que fue Revelares, yo he mandado información, me contestaron inmediatamente, la verdad que eso da un síntoma de la responsabilidad, la seriedad con que se hace el trabajo. Mi pregunta viene por el siguiente lugar. Estoy diciendo las declaraciones de Leonardo de Almeida. Sí, de Acción Pública Sedana. Y, sí, la verdad que diga que las organizaciones tienen mala fama en la provincia a causa de malos manejos, influencia política, partida de buena eficiencia y meternos bastante dentro de una vida de bolsa, me parece que, conociendo el laburo de ustedes y de otras organizaciones sociales, es medio como demasiado duro, ¿no? Sí, de repente, capaz el periodista tomó como algo genérico la información, pero, digamos, no podemos negar que hay organizaciones que no hacen el trabajo más transparente, por así decirlo. Eso está claro. Las hay y las organizaciones que de repente trabajamos bien, también tenemos que hacer un esfuerzo en demostrar que trabajamos bien, y eso es un esfuerzo que nos demanda como tercer sector, como sociedad civil organizada. Sí, de repente, muchas veces el periodismo mismo es el que recorta o pone un título distinto, pero, fíjate en el caso de Acción Pública Ciudadana, que es un grupo de abogados de Pro Bono, y cómo han podido ayudar a un caso, a una familia, sentar jurisprudencia sobre la asignación de un lote para esta familia, ¿no? Sí, a ver, en el caso de ustedes, Manos Abiertas es una institución que trabaja, pero se conoce plenamente cómo es la forma, el sistema de trabajo, cómo trabajan con el corazón a full, no es la primera vez que estamos haciendo una entrevista como Manos Abiertas, digo, por ahí es un detalle, pero igual... Sí, pero, Pablo, fíjate en los detalles, digamos, a ver, yo conozco muchas organizaciones de barrio, de base, que vienen de muchos años y con punteros políticos, a mí me ha pasado que me amenazan en el barrio de Solidaridad, entonces, a eso es a lo que se refiere también, ¿no es cierto? Sí, no, no, correcto. Y cuando el gobierno delega en una institución, tiene que saber muy bien en quién está delegando. Claro, y qué es lo que hacemos cuando nos delegan. Exactamente, y cómo lo hacemos, qué hacemos y cómo lo hacemos. Correcto, ahora, me llamó también la atención en el informe, 130 y pico de personas, la mayoría son varones en situación de calle. El 85% son hombres, esto muchas veces tiene que ver con la cuestión del empleo, porque además el 78% plantea la necesidad de un empleo estable para salir de la situación, ¿no? Como vos decís, ¿qué pedirías al Estado? Que me den un trabajo estable para poder salir de esta situación. Y en general la mujer tiene otro tipo de redes de contención, porque vos fíjate, digamos, ponele, si yo me quedo sin trabajo, tengo la asignación universal por hijo, tengo alguna amiga que me va a dar cobijo porque estoy con mis hijos chiquitos, ¿no es verdad? Correcto. Es más difícil. Los casos de mujeres que se han encontrado en situación de calle, en algunos casos, digamos, porque esto hay que destacar también que el 50% de la población relevada es la que respondió a la encuesta, porque un gran porcentaje estaba durmiendo y otro porcentaje fueron casos que como vos pusiste en la web, empezaron a llegar después de las noches que nosotros salimos a relevar. Correcto. Y algunas de estas mujeres es porque están en pareja, entonces están con su pareja... Y acompañan a la pareja en situación de calle. Exactamente. Y se han encontrado tres niños menores de 12 años, que no es menor. Ahora, esto que vos estás, esta hermosa actividad que están haciendo ustedes, en un día como hoy, especialmente que es para el Internacional del Nodo, del trabajo, que no infantil, digamos, no el trabajo infantil, tiene mucho que ver con los chicos en situación de calle, ¿no? Porque uno los ve por la calle, veniendo medias, caramelos, chupetines, y por ahí están los familiares que también están yendo de calle, a la vuelta de ellos esperando que el niño recaude algo. ¿Ustedes tienen alguna información sobre ese tema también? Mira, nosotros no trabajamos con ese tipo de información, no es lo que relevamos en este caso, en este informe. Así que, digamos, no te puedo facilitar información. Lo que sí es un dato a tener en cuenta es que así como hay un 20% de personas de la calle que han caído en esta situación en los últimos seis meses, el contexto macroeconómico no nos ayuda, evidentemente, a evitar el trabajo infantil. Correcto. Creo que hubo un tiempo en el cual dejamos de ver tantos niños en la calle y ahora los estamos volviendo a ver. Sí, sí, sí. Estamos viendo abuelos que piden también para comer porque no les alcanza y, bueno, hay un montón de situaciones de idade. Eso es un entretejido bastante grande. Bastante complejo, además... Difícil de destejer, digamos. Es multicausal todo. Exacto. No hay una sola causa. Si bien nosotros le preguntábamos a la gente cuál era la principal causa por la cual ellos creían estar en situación de calle, algunos respondieron el consumo de sustancias, otros los vínculos familiares, otros el empleo. Sabemos que hay una mezcla de varias de todas esas cosas, ¿no es cierto? Sí, todo de todas las que terminan en la calle. Ahora te pregunto, Flor, de los casos que ustedes tomaron ya, ¿hay alguno en vía de solución o se solucionó alguno? Mira, el primero y no menor te diría que es el caso de la familia Bulacio, que se les consiguió una casa. Sí. ¿Bulacio son los que vivían en el Samena? Los que estaban en el camping Samena, que estuvieron allí viviendo durante seis meses. La verdad que se ha presentado un recurso de amparo gracias a los abogados y, bueno, ese recurso de amparo dio a una convocatoria donde la jueza llamó a las partes y Tierra y Hábitat, digamos, en realidad la Secretaría de Territorio creo que fue, el IPB, perdón. El IPB fue que han negociado, les han dado una casa al día siguiente, no les miento. Al día siguiente entraron a una casa y en esa casa tienen el comodato, hasta tanto les entreguen una vivienda social, acorde a la cantidad de hijos que tienen, obviamente. Sí, además, eso yo lo tenía ya hace una semana fácil con el presidente del IPB. Bueno, llegamos a un resultado, me parece, ¿no? Pero es un primer resultado, porque nosotros no tenemos jurisprudencia en la provincia de Salta para abordar este tipo de casos. Ah, ¿no? No hay una ley provincial para abordar el tema de situación de calle. Entonces, no solamente se trató de resolver un caso, sino de sentar jurisprudencia. Y eso es más que importante porque es el trabajo que se viene para que podamos tener una ley provincial y también apoyar la ley nacional que está en el Senado para justamente prevenir la situación de calle. Qué importante es tu trabajo. La verdad que me encanta hablar con gente que hace este tipo de trabajo porque, como decíamos, la semana pasada en una entrevista de otra gente que salía a la madrugada a brindar abrigo y demás, estar donando demasiado tiempo de tu vida para hacer encuestas en la calle, tratar con gente durmiendo en la calle. La verdad que es digno de admiración y te quiero felicitar en nombre de toda la producción porque la verdad que es un laburo integral, bello y con mucho resultado positivo. Esperemos que sigamos así, que todas las organizaciones de Estado, uno hace un trabajito en la medida de lo que puede, ¿no es cierto? Pero es importante, como digo, el poder vernos más allá y estas capacitaciones que recibimos de ALEAR y la Unión Europea, de vernos más allá, no solo en la acción de bien que hacemos hoy en acercarle una manta a un plato de comida, sino en solucionar un tema. Y estamos a tiempo como provincia de solucionarlo, no son tantos los casos, podemos solucionarlo, pero necesitamos de toda la sociedad unida. Seguro. Flor, muchísimas gracias por tu tiempo. Lo último, ¿dónde los encontramos? Porque sabemos que los voluntarios están en peligro de extinción, pero aquellos que todavía no entraron en ese peligro y quieren sumarse a Fundación Manos Abiertas y trabajar con ustedes y en realidad para la comunidad, ¿de qué manera se puede hacer y dónde nos acercamos? Te diría, no en peligro de extinción, sino que una vez que sos voluntario no podés dejar de hacerlo. Ahí está, perfecto. Ese es el tema. Una vez que entraste no salís, por así decirlo. Claro. Y todo lo que es de Revelares nos pueden contactar en la web revelares.com.ar o a través de info arroba el revelares.com.ar o en el face que es Revelares. Bien. En cualquiera de esos medios les vamos a estar respondiendo, va a entrar una nueva voluntaria ahora a hacerse cargo de la parte justamente de respuestas y online y todo eso porque el trabajo sigue. Claro. Entonces todos los que quieran seguir aportando datos, si bien no son ya contemplados en este recorte metodológico, sí vamos a estar compartiendo esa información con quienes pueden y deben dar respuesta a la ayuda que está necesitando la gente. Y con respecto a manos abiertas, ¿a dónde te encontramos, Flor? También www.manosabiertas.org.ar y salta.manosabiertas.org.ar o nos pueden llamar al 432-9083. Lo googleamos y encontramos todo. Así es. Perfecto. Los dos casos. Florencia Todrés, muchísimas gracias por tu tiempo. Como dijo Pablo, no hago eco de sus palabras, es felicitarlos y es excelente el trabajo que día a día están realizando y vienen realizando y continuarán realizando. Desde que te conocí que sé que están con esto ya tatuado en la piel directamente y es un honor saber que en nuestra provincia, en nuestro país, quedan personas con este tipo de corazones trabajando siempre para el prójimo, para aquel que lo necesita. Muchas gracias a ustedes y ya por los espacios también para difundir todo lo que se hace que es más que importante. Gracias, Flor. Que tengas un excelente fin de lunes. Igualmente. Gracias. Muy bien, escuchamos a Florencia Todrés, una de las encargadas aquí en Salta de Fundación Manos Abiertas, que a su vez Fundación Manos Abiertas compone esta alianza que se ha formado con otras dos instituciones más llamada Revelares. Pasaron 18 minutos, de las 15 horas llegó el momento de compartir una pausa aquí en MDB 2017 y creo que ya nuestra próxima invitada está tocando la puerta, así que para el próximo bloque seguimos con mucha más información e invitados aquí en MDB 2017.